Las ambulancias llegaban una tras otra para atender a las 22 personas heridas que habían quedado regadas por toda la pista tras un fatídico accidente en el kilómetro 34 de la Panamericana Sur. Todos trabajadores de una empresa ubicada en Lula. Sí, es una empresa que está muy cerca, la empresa de Tigre, Tubos y Conexiones S.A. Todos son trabajadores de la empresa. Habían sido recogidos por este vehículo de transporte personal de la zona de Lima, diferentes puntos, y estaban llegando, ya estaban cerca a su centro de labores y ocurre lamentablemente este accidente. Lamentablemente cuatro personas terminaron fallecidas. Ellos no habrían llevado el cinturón de seguridad a broche. Tal parece que es en este punto donde el chofer de este bus pierde el control de la unidad. Podemos ver que se ha llevado uno de los separadores de la verma central y a lo largo de toda esta parte de la verma central vemos diferentes partes de este vehículo. Aquí también, por ejemplo, más adelante, y según lo que detalla la policía, este conductor había tratado nuevamente de tomar el control de la unidad, intentando retomar la vía principal. Pero lamentablemente en ese momento, pues da vueltas de campana, lo que ocasiona que cuatro trabajadores de la empresa Tigre Perú salgan volando, despedidos por las ventanas. En horas de la mañana, a las seis y cuarenta, el exceso de velocidad de la empresa Roman Tours, que trasladaba a trabajadores de la empresa Tigre, que se dedican a trabajos de construcción de tuberías. El chofer fue identificado por la policía como Nexon Francisco Aular Rodríguez, quien cuenta con papeles en regla y no presenta papeletas. Al lugar llegó una representante de la empresa Tigre Perú Tubos y Conexiones SAC. Hola, ¿qué tal? No, no, no voy a hablar nada. ¿Qué tipo de responsabilidad? Vamos, vamos. Es lo que se sabe sobre los accidentados. ¿Algún seguro? Se ha hablado con la familia de los accidentados. ¿Qué tipo de responsabilidad? El bus estaba a tan solo 15 minutos de llegar a su destino final. 18 trabajadores fueron derivados al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Actualmente contamos con dos pacientes en trauma shock, que son traumas torácicos cerrados. Estamos evaluando sus funciones vitales, la hemodinamia de ellos y, sobre todo, haciendo los análisis correspondientes en cuanto a las radiografías, análisis también en el laboratorio, para evitar que estos pacientes se compliquen. Familiares de los heridos también llegaron hasta el hospital. Ahorita lo están atendiendo, por favor, quisiera que aceleren los médicos a atenderlos bien y que nos den el informe completo sobre cómo están nuestros pacientes. Por favor, le pedimos que sea atendido urgente, ¿no?, porque no sabemos cómo está él. El bus de placa C6-600 se encuentra a nombre de la empresa Romanturs. El vehículo presenta tres papeletas por exceso de velocidad. El chofer ha quedado detenido en la comisaría de Lurín.